Cada día que pasa estoy más asustado Porque no quiero verte y quiero verte más Cada día que pasa por ti me desespero Y aunque soy que me muero, te amo más, te busco más Te siento más, te tengo más, mucho más Más, mucho más, aunque quiero olvidarte más y más Más, mucho más, tu mirada enloquece más y más Más, mucho más Cada hora que pasa estoy más confundido Y al sentirme perdido te veo sonreír Cada hora que pasa soy más tu compañero Y aunque soy prisionero Te amo más, te busco más, te siento más, te tengo más, mucho más Más, mucho más, aunque quiero olvidarte más y más Más, mucho más, tu mirada enloquece más y más Más, mucho más, mucho más Más, mucho más Cada rato que pasa estoy más sorprendido De sentirme querido De sentirme querido Y de quererte igual Al pasar los segundos No soy ni yo ni nada Y aunque estás asustada Me amas más, me gustas más Me sientes más, me tienes más, mucho más Más, mucho más Más, mucho más Aunque quiero olvidarte más y más Más, mucho más Más, mucho más Tu mirada enloquece más y más Más, mucho más Aunque quiero olvidarte más y más Más, mucho más Aunque quiero olvidarte más y más Tu mirada enloquece más y más Gracias por ver el video.